Primero, yo creo que cuando estuve hablando con el Barça para llevar el tema de ser entrenador, sabía que no ha sido un reto fácil por los cambios que queremos hacer, por el tema de COVID que hay en todos los equipos grandes, el tema económico también influye en nuestras cosas, pero yo creo que el reto es tan grande y yo creo que solo pido tranquilidad, pido tiempo porque estamos cambiando muchas cosas. Yo creo que el partido de Madrid, yo creo que durante 60 minutos el equipo estuvo muy bien. Entiendo y respecto a las opiniones, a partir de 1-2 yo creo que hemos ido peor, pero yo creo que durante esta una hora de partido, con las oportunidades que hemos tenido para ponernos delante del marcador, yo creo que lo vi en el equipo con mucha ambición y no he visto nada desde el principio de temporada.